Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Viveji y hoy voy a enseñar para ustedes cómo hacer una sabrosa, una rica paleta mexicana. Esta paleta mexicana, en la verdad, es una paleta tropical, vamos a decir así, que el sabor de ella es de coco con maracuyá. Entonces vamos a empezar haciendo la parte cremosa. Entonces en un bol yo voy a poner acá una lata de leche condensada que son 395 gramos. Después voy a agregar 200 gramos de crema de leche y 200 gramos de leche de coco. Y después también voy a agregar 50 gramos de coco rallado seco. Vamos a batir, puede ser en una licuadora o con el mixer o hasta con fué sin problema ninguno. Vamos a mezclar bien. Y después vamos a poner acá un rajo y ahí vamos a poner en nuestros moldes para paleta. Estos moldes, ellos tienen tres partes. Entonces tienen la parte de afuera, tienen la parte que vamos a poner para hacer el relleno, para que se quede el hueco de relleno y también tienen la otra parte que es a donde tiene el palito, a donde vamos a pegar este, que va a sostener nuestra paleta. Entonces en este momento vamos a utilizar los dos moldes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la parte cremosa y vamos a poner esta segunda parte, que es a donde va a quedar el hueco para el relleno. Y vamos a llevar al freezer por cerca de más o menos tres horas, hasta que se quede bien duro, ¿sí? En cuanto a eso, vamos a hacer acá una mermelada para rellenar nuestras paletas. Para hacer esta mermelada voy a utilizar dos maracuyas, ¿sí? Medianos, más o menos. Y vamos a agregar 100 gramos de azúcar refinada y también una cucharada de glucosa. Vamos a mezclar y llevar al fuego hasta obtener una mermelada, ¿sí? Después que esté lista, vamos a sacar del fuego y dejar enfriar, ¿sí? Después que esté frío, usted puede poner hasta en la nevera, si el tiempo no llegó, el tiempo de la paleta, las tres horas, entonces podemos poner un poquito, un rato en la nevera para que se quede frío, que así va a congelar más rápido, ¿sí? Después de eso, vamos a sacar las paletas de la nevera. Vamos a sacar este molde que pusimos ahí para hacer el hueco y vamos a rellenar con nuestra mermelada de maracuyá. Después que yo rellené, vamos a dejar un espacio, ¿sí? Para ponernos la parte cremosa que hicimos de la primera vez para tapar ahí el relleno. Entonces, vamos a poner esta parte cremosa y después vamos a poner la tercera parte, que es esta parte que tiene el palito, que acá es de plástico, ¿sí? Pero si usted va a hacer para venta, usted puede hacer aquel palito de madera, usted puede utilizar ellos en este momento para poner en su paleta. Vamos entonces a poner esto y vamos a llevar al freezer nuevamente por cerca de tres horas para después sacarnos del freezer. Acá usted puede cambiar el sabor, entonces puede hacer mermeladas de distintos sabores para tener otros sabores de su paleta mexicana. Y usted gustó de esta receta, si gustó, entonces deje un like y también me deje en los comentarios si usted gusta de helado, si quiere aprender otros tipos de helado, el sabor de helado que más te gusta, yo también quiero saber. Y también acá en la descripción del video hay un enlace a donde usted puede hacer parte de mi grupo de Telegram o de WhatsApp y por ahí usted va a recibir novedades de repostería todas las semanas.